Hola amigos de Mi Pasión HN, un gusto saludarles, soy Gerardo Agustillo y para mí es un gusto estar aquí. Aquí estamos, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, donde nos hemos trasladado para que hagamos la cobertura especial del partido de la selección de Honduras contra Estados Unidos mañana a las 8.30 de la noche. 8.30 de la noche, Honduras contra Estados Unidos en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Ya no hay boleto de sol. En la gente se está en la noche. Existe, com la noche. Just me mí me está en la noche. Agatha, aproveita. Esa es la noche. La noche, qué, este día acaba de llegar. La noche, qué, este día acaba de llegar. En esta noche, ¿cómo se está Aún? En la noche, ya me está. Esa es una noche en la noche. Sin�로, si estuviera en eltwo, ¿qué es la noche? Salda, si estuviera en cada noche. Has hecho, ¿qué es el día? El día de aquí. El día de aquí, ¿qué es el día? Estados Unidos a San Pedro Sula, ya llegó, y en mi pasión HN para que ustedes lleven todos, todos los detalles, todos los detalles de este partido entre la selección de Honduras y la de Estados Unidos. Gracias de verdad a los que empiezan a conectarse, que son muchos, gracias de verdad por elegir mi pasión HN, gracias de verdad por ser parte de nosotros y estar siempre con nosotros, estar siempre aquí, aquí con nosotros en mi pasión HN. ¿Dónde nos encontremos? Pueden haber otros medios, pero nosotros siempre haremos el viaje allá, miran al fondo, el bus, el bus que trasladará a la selección de Estados Unidos ante, ante el, a la selección de Estados Unidos que la trasladará al hotel, al hotel de concentración que desconocemos, pero vamos a ver si hacemos el seguimiento para saber cuál es el hotel de concentración. Ya, ya, ya hay audio, tranquilos, lo que pasa es que aquí estamos en medio de un gran viento, hay chiflones de viento y eso hace que se pierda por rato, pero no, ya estamos aquí, saludos a Alex Omar, en casa hay que hacerse respetar, vamos Honduras, se reñere y se escuchan entrecortados, ya, ya lo hemos solucionado. Saludos cordiales, Gerardo, dice, estamos al 5 de la selección de mi país, saludos, feliz tarde, me dice Dan Isaguirre, un abrazo para Ana, igual que para Rineri, arreglar el micrófono, Gerardo, ya está bien, ya está bien, ya está bien, mi pasión el mejor, te felicito Gerardo, gracias a Ronald, igual para Isaguirre, Fabricio, saludos desde la Rivera Hernández, aquí andamos, Fabricio, en tu zona, aquí en la costa norte, saludos para Olvin, sigan compartiendo la transmisión, porque acá, ustedes van a ver en vivo, el momento en que los jugadores de Estados Unidos salgan del aeropuerto Ramón Vieda Morales, desde, desde aquel autobús, ahí está el autobús al fondo, al fondo ustedes pueden ver el autobús, ese es el autobús que va a trasladar a la selección de Estados Unidos hacia su hotel, hoy, hoy hay conferencia de Fabián Coito a las 3 de la tarde, hoy estaremos en el estadio olímpico a las 4.30, cuando la selección de Honduras haga el entrenamiento, hoy vamos a estar en la conferencia de Estados Unidos también, porque también tenemos traductores, nosotros vamos diferente, el amigo Alex Banegas nos va a hacer la traducción de la conferencia para que ustedes sepan todo, todo lo que vaya a pasar, también gracias por seguir compartiendo, hoy vamos a estar en el entrenamiento de Estados Unidos que haga las 5, 5 y después de la selección de Honduras, 5 y algo, así que no se pierdan en la noche, vamos a tener todo el análisis de lo dicho por los técnicos, jugadores, y todo ya en la previa, y mañana no se pierda la gran cobertura desde el estadio olímpico, saludos desde Inglaterra, Wilson Torres, abrazo a Wilson, igual a Dula, saludo desde Choruteca, ahí estaremos apoyando al H, Fernando Aguilar, saludos Gerardo desde aquí mismo, San Pedro, mañana al olímpico, dice Fernando, abrazo, abrazo para Reineri Beria de Zatatela, mañana ganamos Mie Wilson, anda cerca de mi barrio, dice Luis Luis, dice el gran Luis Luis, que andamos cerca de su barrio, que vive en Estados Unidos, Luis Luis, Reineri, mi pasión presente, en el preciso instante de la llegada del Team USA a Estados Unidos, así es, Mario Gutiérrez, saludos Gerardo, muy buena cobertura, te sintonizamos en San Manuel Cortés, abrazo, compartido, dice Reineri, Luis Luis, caminando, me iba para la colonia, de la colonia del aeropuerto, dice aquí, se te viene el recuerdo, ma Luis, cuando estabas por aquí, ahora estás en Estados Unidos, pero tranquilo, hermano, allá estás luchando por tu familia y por los tuyos, abrazo, mañana gana el H, me dice Oscar, vamos, vamos a ganarle a los gringos, andaba en San Pedro, me dice Cristian, aquí estamos, papá, si no, aquí estamos, ponerme en pantalla, mire, aquí estoy Cristian, San Pedro, Zula, la casa del H, aquí está mi pasión, aquí estamos, papá, cobertura total de la bicolor, viendo todos estos detalles que acaba de llegar a Estados Unidos, es un avión que trae la bandera de las barras y las estrellas, y con esas bajas que la verdad a mí me alegran que no venga el portero, que no venga Estefan, que no venga Estefan, Mackenzie, que no venga Serginho Dez, y que no venga Gio Reina, la verdad, gracias, ya vamos, vamos con ventaja, gracias a, será que Chelato nos está dando una ayudita desde el cielo, ya vamos con ventaja, porque son cuatro figuras, Estefan juega en el Manchester City, Mackenzie juega en la Juventus, Dez en el Barcelona, y Gio Reina en el Borussia Dortmund, nada más y nada menos que son bajas de la selección de Estados Unidos, no podremos ir al estadio, mi Luis Paz, ya Mercado Negro tiene todos los boletos, lastimosamente ya no hay de Sol, ni de Palco, solo hay boletos de Preferencia y SIA, y si están caritos, pónganse pila, viene Pulisic, me pregunta Fabricio, sí, ahí viene Pulisic, el 10 de los Estados Unidos sí viene, duras bajas para Estados Unidos, se tiene que aprovechar, me dice Esteban Navas, Eduardo Cruz Gerardo, estarán pidiendo el carnet de vacunación mañana, ¿sabe algo? No, no, no es una ley, hasta donde yo sé, no hay ningún requisito de que se tiene que ir con el carnet de vacunación, solo con el boleto, requisito sí es que se tiene que ir con el boleto, con el boleto en mano, eso sí, eso sí, me la subí, Bustillo, ¿dónde está? ¿dónde tenés que estar, mi editor? Claro, papá, aquí estamos, el 11 del partido, tranquilo, mi hermano, ahorita cubramos esto, después hablamos del partido, tranquilo, no comas ansia, hoy estamos todo el día aquí para hablar, hay que escuchar a Fabián Coito, primero a ver qué dice, si va a meter a toda la figura, o va a hacer un cuadro alterno, porque ya con Coito no se sabe, saludos a Sanabre, excelente trabajo que realizaba, amigos, se les felicita, gracias a Rey, a Rey Sanabre, Héctor Rodríguez, ¿estará Andy? Sí, va a estar Andy, ya entrenó con normalidad Andy Nájar, saludos para Óscar Alcerro, de hasta Austin, Viva Honduras, mañana ganamos Gerardo, saludame al Güero y a Willy, estamos en conexión con mi pasión, abrazo para el Güero y para Willy, que siempre están con mi pasión HN, ¿estará Andy? Ah, sí, claro que sí va a estar Andy, Andy Nájar de entrada, sí va a ser titular Nájar, Nájar no juega en salvación, esa sí la puedo apostar, lo que quiera, va a estar, es nuestra figura, es nuestro mejor jugador, Nájar, igual que Kioto va a estar, no tenga duda que mañana van a estar los mejores, obviamente creo que Alex López no va a estar, porque no se ha recuperado, y vamos a investigar en el transcurso del día, el mejor periodista, mañana ganamos, Viva Honduras, saludos desde Cofradía, abrazo a Yair Turcios, no lo van, no lo van a pe... bueno, saludos, 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 saludos a la gente, saludos a la gente que sigue conectando, estamos en vivo aquí en San Pedro Azul, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, estamos en vivo, aquí, mi pasión HN, gracias, sigan compartiendo la transmisión, ya superamos más de 200, sigan, 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 compartiéndola la gente de YouTube, después la vamos a subir a YouTube, porque de eso se trata, que estén en todas las plataformas, saludos, mañana gana el H, mire Marvin, sí o sí, Manuel, grande Gerardo, mire Manuel Martínez, mi hermano Manuel Martínez, grande Gerardo, gracias Manuel, Carlos Hércules, saludos desde el Norte Carolina, mañana anda Honduras, claro, dale Andy, dale mi pasión, dice Héctor Rodríguez, saludos a Samir, ¿a qué hora de la potra? Dice, la potra arranca a las 8.30 de la noche, 8.30 de la noche, de mi pasión, ustedes van a tener todos los detalles, entonces, allá miren, miren al fondo, allá está el autobús, ese bus que miren ahí al fondo, color mostaza, no sé, ese bus que va a trasladar a la selección de Estados Unidos hacia su hotel, si ustedes siguen compartiendo, les hago una promesa, si ustedes siguen compartiendo la transmisión, Gerardo Bustillo se va detrás del bus hasta el hotel, pero motívenme, ¿por qué? La idea es que nos mire más gente, esa es la idea, segura copa de carga, bueno, saludos, saludos Bustillo, en El Salvador era muy complicado, había que presentar el carnet, la vacuna y todo ese tipo de, mala palabra, sí, sí, era complicado en El Salvador, aquí no, aquí solo con el boleto, te toman la temperatura, si no tenés calentura o fiebre, como les querrás decir, puedes entrar a esta vez, si tienes fiebre no entras, y con el boleto de mano, chulada de transmisión, mire Carlos Argueta, saludos a Carlitos Argueta, de Arguetas Auto Repay en Houston, Texas, patrocinador oro de mi pasión HN, aquí estamos, en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula en vivo, saludos, 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 saludos a Carlos Argueta, de Arguetas Auto Repay en Houston, Texas, porque Arguetas Auto Repay tiene todo, servicio de venta de vehículos, reparación en mecánica, enderezado, pintado, servicio de grúa, alquiler de vehículos, si se te arruina un vehículo, Argueta, porque se lo confies, que se te lo repare, él te presta uno, mientras tanto, la verdad, la verdad, no perdás tiempo, nada, Arguetas Auto Repay. Saludos a Cristian Arriaga, Acosta, mañana, que pregunta más brava, me has puesto Cristian, yo, Gerardo Bustillo, me la juego con, yo, yo, es mi opinión, me la juego con Acosta, yo, yo, yo me la juego con Acosta, pero Arriaga ha demostrado ser un buen jugador, pero por experiencia, yo me la jugaría con Davey y con Brian Acosta, Gerardo Bustillo se la jugaría con Davey y Brian, Davey y Acosta, yo, pero veremos qué piensa el gran, el gran Fabián Coito, Saludos a Carlos Hércules, saludos para mi raza de Cotepeque, desde North Carolina, mañana gana mi H, Manuel José, saludos desde Carolina, California, ganamos porque ganamos, Steven Figueroa, Pulisic de Honduras, papá, sí, aquí está, aquí está Pulisic en Honduras, él sí viene en el combo de los gringos para jugar este partido, saludos para Osvaldo López, saludos hasta Zabacolón, a Johnny Lanza, fuera Maynor, ya no más, ya no más Maynor, dice, Reineri, saludos desde la ciudad de Tela, a Reineri Vélez, el máximo patrocinador de mi pasión, es otro nivel, Arquetas, Auro Repay, gracias a Reineri Vélez, Fernando Aguilar, va a hacer falta a Alex López, se notará en el juego, ojalá que Alex se recupere, pero prometo, al terminar esta cobertura, investigar con la selección, cómo está el tema de Alex López, lo prometo, soy el mero toro, si te vas atrás del bus hasta el hotel, no, lo vamos a hacer, mi hermano, vamos a hacer lo posible, créeme que lo vamos a hacer, si se puede, lo haremos, que no juegue más, y no me dice aquí Yankel, Juan Diego Martínez, saludos desde Seattle, Washington, saludos hasta Seattle, abrazo a la gente de Estados Unidos, quiero agradecer a la gente de Estados Unidos, la verdad, son muchos, muchos los seguidores de mi pasión en Estados Unidos, tanto en el Facebook, como en el YouTube, en la página www.mipasionhn.com, la verdad, gracias, gracias de corazón, y los que están en Houston, o en Texas, les digo, no pierdan el tiempo, y vayan a comer Antojito Catracho de la Costa, Antojito Catracho de la Costa, tiene la mejor comida, Catracha en Houston, Texas, Antojito Catracho de la Costa, en Texas, en Houston, anda a comer allá papá, ahí en el Facebook, va a encontrar información, y si ocupas, reparación, o que tengan ropa de calidad, al estilo, de una, una modista hondureña, anda, anda a Unilda Modista, Unilda Modista tiene, todo, todo, absolutamente todo, en alteraciones y reparaciones de ropa, y también servicio de bordado, se grafía, y todo el tema, de ropa Unilda Modista, en Houston, Texas, y también gracias, gracias a, eh, Carlos Argueta, de Arguetas, Auro Repay, Carlos Argueta, de Arguetas, Auro Repay, en Houston, Texas, mis aquí, el amigo, Ove Rosa, Ale, está en Costa Rica, hermano, ya está descartado, para el partido de hoy, él ayer lo hizo, vía Instagram, bueno, bueno, ahí está, gracias, gracias a Ove, la verdad que ayer fue, complicado para nosotros, porque viajamos, todo el día, desde San Salvador, hasta, eh, hasta aquí, en, en San Pedro Azula, me dice aquí el amigo, mi papu, tío, pero mira, tu seguidor regaló un boleto, bro, lo que pasa es que no hay boletos, pero ustedes, se pierden las ofertas, porque quieren, yo, regalé una camisa de la selección, una camisa de la selección, regalé, Jimmy Aguilera, no será, Álex López, saludos de Estados Unidos, amiga, que gane el H, me dice Lenín Flores, Ove, para el partido de mañana, perdón, entrevistar Pulisci, te pego un hijo bien, no hombre, es serio, no lees incoherencia, hermano, no lees incoherencia, hombre, qué bárbaro, no seas mal educado, no seas mal educado, vamos a leer los patrocinios, en este momento, que hacen posible, que nosotros estemos aquí, en el aeropuerto, Ramón Vida Morales, sigan compartir una transmisión, que vamos a seguir el autobús, de la selección de Estados Unidos, allá está, el autobús, que traslada a la selección de Estados Unidos, miren que gran, seguridad tiene, de aquí, en el aeropuerto, y de aquí para allá, Estados Unidos, va a estar resguardada, hoy, conferencias de prensa, hoy, todos los detalles, de la selección Honduras, de Estados Unidos, y mañana a las 8.30, el partido, gracias a Almacenes del Titán, todo en tienda, por departamentos, ropa para damas, caballeros, y niños, todo en Almacenes del Titán, estilo autoalcance, también gracias a Secamedic HN, todo lo que necesita, un deportista, vendaje, electroestimulación, y recuperación de lesiones, está en Secamedic HN, así mismo, gracias al Perro Juco, que tiene las mueras hamburguesas, y hot dog de la capital, el Perro Juco, en el distrito hotelero, Plaza San Martín, decir que viste este anuncio, de mi pasión HN, y te va a dar, te va a dar hermano, que también el 10% de descuento, en las hamburguesas, y hot dog, y también a inversiones, distribuciones Maga, que tiene el mejor alcohol, al 70 del 95% en galones, también en 480 ml, 240 ml, y 120 ml, además, tiene, productos médicos, quirúrgicos, y hospitalarios, también gracias a Wi-Fi Now, porque no te puedes quedar sin Wi-Fi, no te puedes quedar sin Wi-Fi Now, y también gracias al Hotel Paradis Beach Hotel, en Roatán, el Hotel Paradis Beach, está rodeado de exuberantes jardines, y belleza natural virgen, te invita a disfrutar, lo mejor de Roatán, en Best Buy Beach, esta semana, morazánica, renta tu habitación doble, desde 73 dólares, miren hermanos, allá se está moviendo el bus ya, se mueve el autobús, que va a trasladar a la selección, de Estados Unidos, hacia su hotel aquí de concentración, ojalá que Estados Unidos no venga con buenas vibras, ojalá que Estados Unidos, no, no venga a quitarnos puntos, ojalá que Estados Unidos, no haga un buen partido, y que los nuestros estén enchufados, que los nuestros hagan un gran partido, que los nuestros, puedan lograr esos tres puntos, que tanto deseamos, ojalá que mañana, en Estados Unidos, en esta primera eliminatoria, que tiene mi pasión H en el frente, pueda hacer historias, se está moviendo allá, el autobús, que va a trasladar a los jugadores, de Estados Unidos, y nosotros, y nosotros, y nosotros aquí, estamos para dar todos los detalles, de esta, esta, esta cobertura, de, la llegada de la selección, de Estados Unidos, los jugadores, obviamente, se van a subir, se van a subir al autobús, atrás de, ese muro, negro, que miran ustedes allá, después de la patrulla, pero, ahí, ahí se mira el movimiento, del autobús ya, y nosotros, vamos a darle, una buena cobertura, ya, se están subiendo los jugadores, los jugadores, gringos, estadounidenses, esperamos, 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 que nosotros, podamos, lograr, un triunfo, podamos ganar, este partido, la misión, se ha cumplido a medias, le ganamos, le empatamos a Canadá, empatamos con, El Salvador, dos puntos, y aquí, lo que espera, es, es que podamos, vencer, vencer, a la selección, de Estados Unidos, si es cierto, son una potencia, si es cierto, tienen grandes jugadores, pero también son humanos, no son extraterrestres, no son invencibles, son humanos, y podemos ganarle, mis hermanos, tengamos fe, confiamos en nuestros jugadores, es cierto, que no tenemos, la mejor selección, del mundo, es cierto, que no tenemos, la mejor selección, del mundo, pero, somos competitivos, y podemos, yo sé que podemos, lograr un, un buen resultado, ante, la selección, de, Estados Unidos, mañana a las 8.30, de la noche, aquí, en el Estadio Olímpico, de San Pedro Azul, así que, ahí vemos, ahí vemos, cómo está retrocediendo, el autobús, en este momento, está retrocediendo, están prendiendo, las patrullas, se están prendiendo, las patrullas de seguridad, el autobús, está retrocediendo, viene Pulis, y todas sus figuras, que aquí, no te deseamos el bien, hablando, pulísticamente, claro, no te deseamos el bien, ojalá Pulis, no andes en tu noche, ojalá Pulis, no vengas, como crack aquí, y que te quemes, en el calor de San Pedro Azul, que te ahogues, bajo la humedad, de San Pedro Azul, que los nuestros, que Kioto, ande en su noche, que Choco, ande bien, que David Flores, haga un gran partido, y no deje pasar a nadie, lo mismo que Brian Acosta, ojalá, 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 porque queremos sumar tres puntos, yo me ilusiono con esta selección, yo quiero que Honduras vaya a la Copa del Mundo, y yo sé que no hay nada invencible, los norteamericanos son buenos, pero no son extraterrestres, los norteamericanos son buenos, sí, ganaron la Liga de Naciones, ganaron la Copa de Oro, tienen grandes figuras, pero no son Brasil, no son Alemania, no son España, no son Francia, son uno más de CONCACAF, y por algo no pudo ganarle a El Salvador, y por algo no pudo ganarle a Canadá, no tengamos miedo, porque yo sé que así podemos ganarle, a esta selección de Estados Unidos en nuestra casa, ya no hay boletos de sol, ¿qué significa? que va a estar repleto el estadio, a la capacidad dada, va a estar repleto de catrachos, que van a darle con todo, que van a apoyar con todo, y yo sé que Honduras tiene plantel, plantel para lograrlo, tiene plantel para conseguir un gran, un gran resultado ante Estados Unidos, y ganarlo, y ganarlo, nosotros, en mi pasión HN, Gerardo Bustillo, aquí está, aquí está, llevando todos los detalles, hay otros medios que publican datos, yo publico realidad, yo soy opinión, y soy realidad, no soy datos, no soy datos, yo ando aquí, fui a El Salvador, fuimos a la Copa Oro, y estoy aquí, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Argueta Sauro Repet, gracias a Antoito Catrecho de la Costa, gracias a Unilda Modista, gracias a Almacenes del Titán, a Wi-Fi Now, gracias a Secamedic HN, muchas gracias al Perro Juco, gracias de verdad, a Inversiones y Distribuciones Maga, al Hotel Paradis Beach, en Roatán, estamos aquí en vivo, papá, en vivo, desde el aeropuerto, Ramón Villeda Morales, mandame, mandame, bueno, los que quieran contactarme conmigo, marquen, o escribanme el WhatsApp, 9517, 2078, porque yo soy Gerardo Gustillo, mi pasión es Gerardo Gustillo, y yo estoy para ustedes, mis hermanos, para compartir con ustedes, y hablar de fútbol, siempre que sea con respeto, estamos a la orden, Honduras, Estados Unidos, mi pasión desde anoche, está aquí, el viernes se trasladó a San Salvador, el lunes viajamos de San Salvador, a San Pedro Sula, hoy estamos aquí, aquí, para dar la cobertura hoy, no se pierdan los detalles, no siga a otros, mis hermanos, aquí tenemos equipo profesional, no sigan a otros, no sigan a otros, que por ser tradicionales, creen ser los mejores, gracias a una persona, que no sé quién es, que ha agarrado mi locución, del día sábado, cuando denunciamos, que el estadio Cuscatlán, estaba, en oscuridad, agarraron mi voz, y en TikTok han hecho un video viral, gracias de verdad, soy Gerardo Bustillo, y mi pasión HN está dando la cobertura, y como lo estamos haciendo hoy, saludos de verdad, a toda la gente, que sigue conectándose, compartiendo la transmisión, seguimos aquí en vivo, seguimos aquí al 100, no tarda en salir la selección, de Estados Unidos, por ese portón negro, que ustedes miran al fondo, por ahí, por ahí va a salir la selección, de las barras y las estrellas, dentro de un momento, dentro de un momento, van a salir, los jugadores de la selección, de las barras y las estrellas, ahí, ahí, sigan compartiendo la transmisión, sigan haciendo la grande, sigan, yo no voy a acordar, a los cinco minutos, como otros, yo voy a seguir el camión, al bus, yo lo voy a seguir, yo lo voy a seguir, si ustedes quieren, yo lo sigo, solo compartan la transmisión, solo compartanla, y con gusto, papá, con gusto, ya se suben, las autoridades policiales, a su vehículo, ya se están subiendo, me imagino, que los jugadores, ya están, en el interior del autobús, la selección de Estados Unidos, ya está acá, la selección de Estados Unidos, está, en nuestra tierra, yo te digo algo, norteamericano, aquí no vas a ganar, papá, aquí no vas a ganar, no vas a ganar aquí, aquí, no vas a ganar, aquí no vas a ganar, estoy seguro, lo dije, yo fui a El Salvador, y dije que me regresaba con puntos, y lo digo hoy, Honduras mañana va a ganar, tengo ese presentimiento, y cuando lo tengo, lo pego, la bicolor va a ganar señores, va a ganar, se van a acordar de mí, que va a ganar la bicolor, más adelante vamos a hacer, más transmisiones en vivo, más detalles en vivo, pero estoy seguro, que vamos a ganar, creo que sí, la vamos a ganar, confío que sí, me conformo, con que ganemos 1 a 0, me dice Reynir y Vélez, Samuel, José Peralta, me dice, con duda tengo que ganar, sí o sí, esos 3 puntos servirán de mucho, saludos a Dennis, a Dennis, a Alex, Tyler, hoy sí se suben, miren las autoridades, ya está la avanzada de seguridad, de la selección de, las barras y las estrellas, y nosotros aquí, mi pasión en vivo, siempre haciendo cosas diferentes, siempre haciendo cosas diferentes, porque vamos, a darle un seguimiento, hasta donde se permita, a la selección, pierde, van a ver, vamos a darle un seguimiento, a la selección, de las barras y las estrellas, sigan compartiendo la transmisión, sigan, voy a estar poniendo tus transmisiones, me encanta, mi Fernando, gracias Fernando, aquí estoy papá, miren, pasa que, no todo es imagen, a veces vale más la voz, el relato, y la imagen de las figuras, que son ellos, yo no soy la figura, las figuras aquí son los jugadores, los técnicos, el fútbol, es lo más lindo de la vida, amo el fútbol, y las figuras son ellos, yo solo soy un comunicador, que trato de llevar pasión, hasta ustedes, trasladarle la pasión, y, demostrar que en Honduras, habemos buenos medios de comunicación, no vende humo, siempre con información real, con información veraz, y no una, información para vender un, solo para vender, o para generar like, o un target, y, quedar mal después, no, yo vendo la realidad, saludos a Imi Aguilera, ganamos 2 a 1 bro, muy bien, saludos desde España, Barcelona, mi Anaún, abrazo, hasta Anaún, Anaún hasta Barcelona, Reineri, a ver que dice, bueno, no sé, Fabricio, siga, busca, siga el bus, sigo, lo voy a seguir, pero compartan la transmisión, que conecte más gente, y con gusto lo sigo, ustedes conocen, la gente que sigue mi pasión HN sabe, que yo no soy transmisiones de 10 minutos, ni 5 minutos, ustedes saben que yo soy transmisiones largas, y completas, ustedes saben que yo soy de transmisiones de verdad, aquí no corto a los 3 minutos como otros, no, 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 aquí, si, si se puede, vamos a agarrar el camino, y vamos a ir detrás, de ese autobús, si se puede, se los prometo, que les pido yo a ustedes, los que están conectados, que, vayan, a compartir la transmisión, vayan a compartir la transmisión, vayan, simultáneamente con nosotros, para que más gente, se conecte, y que más gente disfrute, de este, momento, este momento periodístico, que yo disfruto, aunque no lo disfruto tanto, los norteamericanos, porque me dan igual, para mí, Pulisic no existe, así, si a algunos le dan, mucha casaca, para mí no existe, es un jugador más, es un jugador más, que puede ser neutralizado, por nuestros guerreros catrachos, pero si me fascina, hacer la cobertura de la bicolor, entrenamiento de la bicolor, vamos a estar en el estadio olímpico, vamos a estar hoy con la selección, siempre y siempre, vamos a estar, en todo el día, hoy, mañana, con cobertura, voy a ser parte, del equipo poderoso de Radio América, que para mí es, mi familia es radial, yo soy feliz, de ser parte de Radio América, no se pierda, una gran transmisión, como pasó en El Salvador, en Radio América, la poderosa, vamos a ganar 3 a 1, me dicen, a un castigo, ojalá, ojalá, ganemos, ganemos, no importa si es 1 a 0, con un autogol, con un gol, de chiripa, con un penal, no importa, la cosa, es que ganemos, tenemos que ganar, que les pasa, a esos norteamericanos, que no salen, salgan ya, por favor, soy Martín Dubón, Honduras, va a ganar 2 a 1, va a ganar, me dice, Martín Dubón, saludo a la gente, que se sigue conectando, soy de Costa Rica, me dice aquí, Zuli Álvarez, abrazo a Zuli, hasta Costa Rica, pura vida Zuli, pura vida, abrazo a Zuli, Bismar, Álvarez, hasta Costa Rica, abrazo, pura vida, María, Marita, Verte, Honduras, 2-1, cábala, no sacan al coito, no van a perder, porque el señor, está haciendo, no sé, no pude entender, lo que me dijo Marita, Edil Muñoz, pura vida, si se va a cansar, con ese calor, si, si, mañana, el Choco, calla boca, dice el Choco, señores, aquí hace un calor, insoportable, miren, miren la ciudad, que estoy pegando, se los muestro, para que sepan, lo que van a sufrir, estos norteamericanos, mañana aquí, en San Pedro Sula, mañana, no lo van a pasar bien, gringos, no lo van a pasar bien, estoy seguro, estoy seguro, periodista, ¿por qué no hablas, de que sacaran al entrenador, Coito, ¿sabes por qué? Porque yo no, no considero, o no comparto, que saquen a Coito, para mí Coito, está haciendo un buen trabajo, y lo he dicho siempre, y lo voy a mantener siempre, Marita, Fabián Coito, para mí, soy un técnico, que está haciendo un buen trabajo, y si para vos no, lo respeto, pero para mí, está haciendo un buen trabajo, yo no soy del grupo de periodistas, que solo quiere, que la selección pierda, para que haya un tema, de pelear, para que haya un tema, y para decir, hoy, yo lo dije, aquí, no sirve, Coito, porque, lo más fácil que hay en la vida, es criticar, despotricar, humillar, ofender, ese es fácil, decir este no sirve, ese es fácil, pero yo sé lo que cuesta, y aunque, aunque ustedes no lo crean, sé lo que ha costado la selección, pero lo más importante, es que en la selección, hay un buen grupo de jugadores, es un buen grupo de jugadores, y los que siguen a Gerardo, y a mi pasión, saben que lo hago con propiedad, jugadores, que saben que este es un grupo, este no es un equipo de figuras, o que dependemos de uno, es un grupo, y por algo, lo demostraron los jugadores, siendo un equipo contra Canadá, y siendo otro, ante, El Salvador, y aunque no estaban los mejores, porque para mí, algunos no tenían que jugar, ellos estaban ahí, y demostraron, demostraron, que se podía luchar, entonces, para mí, para mí, no, 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 es mal técnico goito, para Gerardo Bustillo, si para otros, si lo es, yo lo comprendo, lo respeto, y así va a ser, alguien sabe la temperatura, saludos, de Progreso, Samuel Aguilar, será verdad, que solo dejarán entrar personas con carnet, no, mentira, no hay, no hay un requisito de carnet de vacuna, eso, no crean eso a nadie, no hay un requisito de carnet de vacuna, va a entrar la persona, que tengo boleto, así, mañana, saludos desde la frontera de la Matillo, me dice aquí el amigo, saludos desde la frontera de la Matillo, ahí pasamos el otro día, me gustó realmente, cómo está el lado de Honduras, de la frontera, bastante moderno, y, es de destacarlo, Honduras tiene equipo base, mira Alexander Fou, bueno, gol de Alilopas, alí deportivo, bueno, saludos, Javier Cardona, mañana ganamos 4-0, no, no creo que 4-0, tal vez 1-0, 2-1, no, va a ser un partido cerrado, vamos a Bustiz, mañana ganamos 2-1, que viva la H, pero también queremos que traten bien a los americanos, porque estamos miles de hondureños aquí, y es nuestra segunda patria, claro que sí, aquí no va a haber un maltrato, mi hermano, no somos como los, como algunos, porque no todos, algunos salvadoreños que, se tomaron la molestia de, romper hasta una bandera de nuestro país, silbar nuestro himno, no dejarnos reconocer la cancha, no, no somos así, somos diferentes, los catrechos somos diferentes, y eso sí estoy seguro, saludos, Semir Claudia, no hay que dejar de gritar, dejen de gritar coito, gritar, no sé, bueno, saludos, no entiendo, cómo no iban al publicacito, no, el publicacito ya está para retirarse, Honduras, Estados Unidos, les repito rápidamente, cómo está la agenda, la bicolor, hoy la bicolor, a las 3 de la tarde, hay conferencia de prensa, de técnico Fabián Coito, 3 de la tarde, Fabián Coito, en conferencia de prensa, a las 4.30, Honduras, entrenará en el estadio olímpico, desde mi pasión HN, va a estar presente, 4.30, la selección entrenará en el estadio olímpico de San Pedro Sur, y ahí vamos a estar presente, a las 4.30, cuando salgamos del estadio, conferencia de prensa de la selección de Estados Unidos, y también vamos a estar presente, en la conferencia de la selección de Estados Unidos, y luego, entrenamiento de Estados Unidos, donde también vamos a estar presentes, para dar la cobertura, completa este día, en mi pasión HN, de lo que haga, la selección nacional de Honduras, saludos, saludos a toda la gente que se sigue conectando, a todos, saludos, de verdad, de verdad, a todos, a todos de verdad, que se conectan, en mi pasión HN, gracias por ser parte de esta historia, no se pierdan el momento, en que los jugadores de Estados Unidos, que no tardan, salgan, aquí, aquí, aquí van a salir, no se pierdan el momento, en el que van a salir los jugadores de Estados Unidos, y haremos, haremos el intento, de ir detrás de ellos, si lo permite las autoridades, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque somos eso, sigan compartiendo la transmisión, estamos aquí en vivo, miren en vivo, yo le digo en vivo, porque aquí está, lo terminal normal, del aeropuerto, Ramón Vieda Morales, solo que nosotros, estamos fuera aquí, en el sector, donde, es como un sector privado, y, donde ustedes pueden ver, al fondo, que está, un autobús, después de ese portón negro, ahí está, un autobús, viejo, porque no le van a palma, al vida, bueno, no, no, no tomó la decisión, de llevarlo, el señor, Fabián Coito, Ale López, estaba lesionado, y me informa aquí, mi gente, mi pasión, que ya está en Costa Rica, no he visto el Instagram, de Ale López, sería mentiroso, pero si lo dicen, así es, así es, estamos esperando, la salida, la salida, a la selección, de Estados Unidos, que ha llegado, a Tierra Catracha, que ha llegado, a San Pedro Sula, que ha llegado, a la Casa del H, ha llegado, donde Honduras, es local, primer partido, de Honduras, como local, va a ser, mañana, mañana, donde, Estadio Olímpico, de San Pedro Sula, hora, 8.30 de la noche, contra quien, Estados Unidos, se mueve, se mueve ya, el portón, y ya están listos, están listos, para salir, en este momento, compartan la transmisión, sigan compartiendo, la transmisión, porque los demás, se van a quedar aquí, yo me voy con la selección, de Estados Unidos, compartan, compartan la transmisión, para que ustedes, no se pierdan, en los detalles, de la salida, de la selección, de Estados Unidos, del aeropuerto, internacional, Ramón Villeda Morales, en la ciudad, de la Lima, aquí en San Pedro Sula, bueno, la Lima, aquí la Lima, y, y, me dice, prepararse, para jugar mañana, ante Honduras, primer partido, de la bicolor, como local, primer partido, de la bicolor, como local, será mañana, 8.30, de la noche, no hay boletos, del sector de sol, no hay boletos, del sector, de, falco, hay pocos boletos, en preferencia, con buena fuente, hay pocos boletos, decía, con buena fuente, hay pocos boletos, de preferencia, y decía, ya no hay boletos, de sol, 8.30 de la noche, arranca el partido, Honduras, Estados Unidos, nuestro primer encuentro, en casa, no vamos a jugar, solo 11, no vamos a jugar, solo 11, vamos a jugar, 19.000, catrachos, en el estadio olímpico, más, 9 millones, que estarán, en su casa, más los millones, que estarán, en Estados Unidos, Honduras, nunca va a jugar sola, nosotros, vamos a estar apoyando, a la bicolor, porque Honduras, no va a jugar sola, Honduras, no va a jugar sola, en San Pedro Sula, vamos a estar ahí, dando la cobertura, de todo, todos los detalles, confío en la bicolor, confío que vamos a ganar, confío que va a ser, el primer triunfo de Honduras, que vamos a llegar a 5, tengo la confianza, que vamos a llegar a 5 puntos, porque la tengo, porque la tengo, ir a ver a Honduras, perder, perder, mejor me quedo en mi casa, bueno, quédese en su casa, no hay ningún problema, pero 19 mil catrachos, vamos a estar, en el estadio olímpico, de San Pedro Sula, a partir de las 8.30, de la noche, y vamos, a vivir, el fútbol, vamos a cantar juntos, el himno, vamos a pedir, siempre, siempre, para apoyar la selección, si tú no eres, si tú no eres, de los que, quería el estadio, pues quédate en tu casa, pero yo te aseguro, 19 mil catrachos, vamos a estar ahí, alentando, apoyando, a la bicolor, siempre, yo soy un periodista más, pero también soy un catracho más, soy periodista, y me pongo la camisa, la bicolor, la única camisa, que me pongo yo, es la de Honduras, porque para mí, la selección, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay, la selección de Honduras, y, estamos seguros, que no va a ser fácil, pero se le puede ganar, a la selección, de Estados Unidos, como les digo, ellos, no son extraterrestres, ellos no son invencibles, son una selección más, por algo, no le ganaron al Salvador, por algo, empataron con Canadá de local, por algo señores, aquí en el fútbol, en la cancha, son 11 contra 11, cuál Pulis, cuál Chelsea, cuál, no, cuál figura, las figuras, cuando entra el partido, cuando empieza un partido, ya no hay nadie, no hay apellidos que valgan, ahí somos 11 contra 11, vamos a ganar, Oscar, abrazo hasta Costa Rica, Oscar, saludos para Marco, hasta Nueva York, vamos a ganar señores, estoy seguro, que vamos a sumar, tres puntos, vamos a hacer cinco de nueve, que no va a ser nada malo, en este triple, triple jornada, de la fecha FIFA, del mes de septiembre, para mí hacer, hacer, cinco de nueve, cuando dos partidos de visita, sería espectacular, esas personas, que hablan tanto del H, no son aficionados, viva el H, me dice Oscar, Lara, Marita, mi respeto para Honduras, pero te fijas, en la selección de México, si ellos pierden, los dos partidos, tienen duro, los periodistas, deben entrar aquí, uno, que habla mal, esos técnicos, no, mira Marita, si hay muchos, que hablan mal de Coito, gane, empate o pierda, pero en mi pasión, no voy a hablar mal de Coito, porque tengo mi convicción, y tengo mi opinión, y para mí, Honduras, va a ser un buen partido, con Fabián Coito, mañana van a jugar los titulares, todos los titulares, todas las figuras, van a jugar, de manera de animación, tengo dos dudas, pero para mí van a jugar, Buva López, de portero, Andy Nájar, de lateral derecho, Mayna Figueroa, y Marcelo Pereira, de centrales, Diego Rodríguez, de lateral izquierdo, David Floyd, con Brein, a costa de volantes, de marca, y ahí tengo mis dudas, en los dos volantes, extremos, tengo mis dudas, y no me atrevo a decir, porque ahí es donde tengo dudas, pero adelante, va a jugar con, el Choco, y con Kioto, tengo nueve, de once, que creo, que saldría Honduras, lo malo que todos los poetos, lo tiene el mercado negro, dicen aquí, el amigo David, Irving Calix, saludos de Nueva York, gana Honduras uno a cero, saludos, hey bro, me dice Johnny, hey bro, que quieren los jugadores, de Honduras, que les pongan velocidad, mucha habilidad, para el balón, si sabemos, que los jugadores, del norteamericano, son muy rápidos, habilidosos, dice aquí, bueno, Luis Rodríguez, hermano, ellos tienen, un equipazo, pero recordad que, en estas instancias, cuenta la experiencia, mañana ganamos, hay muchos, que son aficionados, y no saben analizar los partidos, el profe Coito, hace jugar bien, esta selección, comparto con Luis, comparto con Luis, Oscarito Córdoba, prefiero mil veces, a Eddie Hernández, que al Choco, bueno, es tu decisión, pero el Choco, les voy a contar algo, el fin de semana, tuve el honor, de compartir con, Jorge el Mágico González, saben ustedes, quién es Jorge el Mágico González, leyenda, del fútbol salvadoreño, del fútbol centroamericano, del fútbol de América, dicen, no pude verlo, pero dicen, que era uno de los jugadores, más extraordinarios del mundo, y el Mágico me dijo, Honduras tiene un jugador, como el Choco Lozano, que no tenemos nosotros, como quisieran en otros países, tener al Choco, y nosotros, todos los agarramos a pedrada, los criticamos, pero bueno, cada quien sabe lo que hace, me dan así como es Coito, va a salir con el Búa, en la delantera, me dice Orbe, no, me dan a bajar, con todo su equipo titular, Orbe, tranquilo, quiero conocer a Honduras, mi de Zuri, véngase aquí, bienvenida, tierra de cinco estrellas, muy linda, y muchos lugares bellos, Zuri, véngase para Honduras, Gerardo, ¿cuánto crees que quede mañana el partido? Para mí, mañana Honduras gana 2-1, 2-1, Moya tiene que, tiene que ir fijo, fíjate que, en serio, ese tema de Moya, te da razón, Moya puede jugar por un lado, porque Moya sí, ha demostrado tener un gran nivel, y se la rompe, la rompe con la camisa, la selección, la verdad que sí, así es leyenda del Salvador, claro que así, Elvin, saludos desde Trujillo Colón, abrazo a Islanga, Trujillo Colón, a Pérez Pérez Sánchez, David Jairo, el profe Coito, es un gran entrenador, dejemos de criticar, y hay que apoyarlo, bueno, y estos norteamericanos, que piensan, tengo 40 minutos de transmisión, como les dije, ¿qué les dije yo? Que los otros eran 10 minutos, pero bueno, ustedes quieren seguir apoyando a los otros, que son, transmiten 10 minutos, es su decisión, yo tramito todo el tiempo posible, mis hermanos, si me toca estar una hora aquí, estoy, la única forma que me vaya, los que me conocen saben, es que se me baje la audiencia, y baje, y baje, y baje, y bueno, y si bajan, entonces si me voy, porque ya no me quieren seguir escuchando, ni quieren seguir viendo, una transmisión, pero si ustedes están ahí, como en este momento, yo sigo aquí, al pie de la bandera, hasta que esos gringos, salgan por ese portón, así les digo, ustedes, apoyan a otros, que solo venden humo, y están 5 minutos al aire, y se les van los datos, pero bueno, es su decisión, mis hermanos, saludos, no, ahí está, eso más de forma, no hombre, no hombre, no, el bus está ahí, lo estoy viendo, ahí está el bus, eh, Gómez Gómez, arriba tiene que hacer, dupla con Dave y Flores, bueno, para mí es bregan cosas, pero si para vos es arriba, lo respeto, creo que los dos, son grandes jugadores, estoy de acuerdo, de Crisanto, no se ve bien la selección, tiene que jugar ahí, Andy Najat, de lateral, señores, eh, estoy de acuerdo, Crisanto, bueno, Aníbal, tengo, cinco boletos, despalco, 1700, dije aquí, bueno, vaya, pongan de vivo los que quieren, boletos con Aníbal, saludos desde San Juan, Intibucá, Germán, vamos Honduras, a Enet, Gerardo Ramón Martínez, soy un dueño peor rico en Panamá, mañana gana Panamá, Panamá juega contra la selección de México, qué partidazo va a hacerse en el Rommel Fernández, Panamá, México, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Estados Unidos, y Canadá, el Salvador, son los partidos de mañana en la eliminatoria, como que cada partidazo en el Rommel, hay que llamar a palma la selección, Marco Turo Montoya, desde Sabana Grande, abrazo, deje de inventar vos, deje de inventar vos, como vean a Costa, es un buen jugador para mí, pero desaprovechamos a Andy Nájar, jugando de lateral, ese es otro tema, que puede jugar Félix Crisanto, de lateral derecho, y que Andy juegue volante derecho, buena idea, me parece, fíjate que me armaste un once, Félix Crisanto, de lateral derecho, Maynory Pereira, de centrales, y Diego Rodríguez, de lateral izquierdo, David Flores, Brian o Kervin, al que quieran, no importa, uno de los dos, Nájar de por la derecha, Moya por la izquierda, Choco, y Kioto, que les parece ese combo, les gustaría ese combo, a mí sí, a mí sí, a Costa seguirá, siendo uno menos siempre, mis Edu, bueno, saludos, no hombre, yo te sigo desde cuando comenzaste, mis Elvin, gracias Elvin, gracias, hoy por hoy, somos más de 53 mil seguidores, en Facebook, sigan, siendo seguidores, de mi pasión H&N, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, me robaron un video, y no importa, se robaron mi voz, hicieron un video en TikTok, que tiene más de 300 mil reproducciones, y no importa, con tal que sea otro man que la luche, como yo, no hay falla, no hay falla, la alineación que viste, esa será, yo creo que sí, arriba, me dice aquí, bueno, te armemos la alineación entre todos, sería, Félix Crisanto, lateral derecho, Maynor Pereira, y Diego Rodríguez, Davey Arriaga, en el centro, Andi Naja, por la derecha, Bregan Moya, por la izquierda, Choco, y Kioto, ¿les parece? Sería, sería buena alineación, la verdad, Félix no, me dice, Donald, entonces, aquí ponemos el lateral derecho, Diego Garuno, Diego Garuno, esa es, mire, Josh, Josh, ese Félix no, Dennis, mira, yo te diré que, Estados Unidos no es la gran potencia, yo me partí con Canadá y Canadá, y Estados Unidos no es la gran potencia, respeto, realmente, lo que vi, dice aquí, el amigo, que, la verdad, es que, miren señores, les voy a decir algo, nosotros, a veces, mira, dimensionamos demasiado las elecciones, creemos que Estados Unidos son extraterrestres, que son figuras, miren hermanos, al final el fútbol es 11 contra 11, y nuestros jugadores tienen capacidad para hacer algo bueno, al final son 11 contra 11, y, y, yo confío en que el avicoló puede hacer cosas buenas, si lo desperdician a nada, ahora dice aquí, jugando lateral, tiene que parar de volante, punto a Edwin, lo de Edwin Rodríguez, hoy vamos a investigarlo, porque si estaba tocado, Edwin Rodríguez, salió lesionado, el partido con El Salvador, y por eso no lo pongo en alineación, si no, para mí sería titular, pero, todo indica que Edwin Rodríguez, también está, tocado, estos estadounidenses están almorzando, amigos, Miguel Rey, sí, la verdad que, pero bueno, ¿quieren que corte? yo no corto, sigo hablando aquí, si da todo lo que más nos sobran, pero si ustedes dicen, ya Gerardo, me aburriste, la corto, pero si usted dice, siga, la sigo, la alineación de primera que puso, está buena, y se fue en un tronco, no agarra pelotas, no sirve, mañana con toda la selección, Jairo, ¿qué decir de ese pajero, que está ahí en la cámara? no sé de quién está hablando, porque yo no hay pajero, saludos, saludos a Alex, a ver, o ceguera, o ceguera, a ese primo mío, porque vemos Gerardo Alberto Bustillo, o ceguera, ¿será familia mía? habría que ver, estamos a la espera, a la espera, de que salgan los jugadores, de la selección nacional de Honduras, gracias a almacenes del titán, estilo tolcance, todo en ropa por departamento, ropa para damas, caballeros, niños, y bebés, almacenes del titán, estilo tolcance, también gracias a Wi-Fi Now, con el nuevo internet residencial, corporativo de la capital, Wi-Fi Now, el nuevo internet residencial, y corporativo, también estamos gracias al hotel, Paradise Beach, en Roatán, aprovecha, en esta semana morazánica, te da, habitaciones, dobles, desde 73 dólares, aprovecha, la semana morazánica, y anda al Paradise Beach Hotel, en Roatán, también gracias a, inversiones y distribuciones maga, que es inversiones y distribuciones maga, distribución, de equipos, médicos, tiene el mejor alcohol clínico, al 70, y al 90, por ciento, alcohol clínico, tiene inversiones y distribuciones maga, además de servicio, muchas, muchas, muchos equipos médicos, y quirúrgicos, inversiones y distribuciones maga, también muchas gracias, al Perro Juco, con los mejores, con Doc, y las mejores hamburguesas, de la capital, están en el Perro Juco, ubicado en el distrito hotelero, Plaza San Martín, el Perro Juco, tiene, una gran promoción, así que viste, este comercial aquí, mi pasión HN, y te dará el 10% de descuento, también gracias, gracias, gracias a, Secamedic HN, él es un deportista, y ocupas unas vendas, bueno, las mejores vendas, están en Secamedic HN, perdón, Secamedic HN, tiene las mejores vendas, para deportistas, además de, recuperación de lesiones, y mucho más, Secamedic HN, saludos, en Nueva York, estoy apoyando a la selección, con todos, los partidos de la Copa de Oro, dice Jairo, saludo a Jairo, Wilder, yo sé que Kevin Ruiz es muy bueno, pero ahora está jugando como, muy presumido, y cuando juega de esa manera, no desarrollan, el juego que se espera que hagan, dice aquí, saludos a Aguilar, Cristian, si Crisanto juega, por lo que se va a hacer, y se va a hacer, por esa banda, ese man es malísimo, quien debería estar ahí, es Kevin Alvarez, de acuerdo, comparto, Kevin Alvarez debería estar, saludos desde el Triunfo de la Cruz, amigo, saludos a Romer, hasta el Triunfo de la Cruz, Enrique Castro, hay muchos jugadores buenos, en Honduras, pero hay, puro cuello bro, saludos desde Dallas, Texas, abrazo al ente de Dallas, conocí Dallas, y Dallas es, una ciudad muy querida para mí, porque ahí está, y ahí vive mi hermano, mayor, así que, saludos a todos los catrachos, que están en Dallas, luchándole, que trabajan a diario, en esa ciudad, en Dallas, en Houston, en Austin, y en todas las partes de Estados Unidos, Nueva York, hoy sí, hoy sí miren, allá vienen los jugadores, la delegación de Estados Unidos, ustedes miran, a la delegación de Estados Unidos, allá, al fondo, se puede observar, la delegación de Estados Unidos, que van caminando, no sé para dónde van, pero van caminando, la delegación de la selección de Estados Unidos, esa es la pequeña delegación, que va en un busito, en un busito, que está a la par, ahí va, esa delegación, de la selección de Estados Unidos, que ya, ya, ya está saliendo, de, el aeropuerto, el primer grupo, ya está saliendo del aeropuerto, la avanzada, norteamericana, que andan, viendo todos los detalles, fuera, fuera de, la cancha, como el tema de comida, el tema, de seguridad, tema de prensa, todo ese tema, lo miran, las personas que ustedes vieron, que salieron caminando, por, ese sector, hacia un busito, son ellos, los que hacen esto, y estamos esperando, que el bus salga, el staff de prensa y utilería, ese es el staff de prensa y utilería, la que, el que acaba de tomar, salir de, ese portón, gracias, de verdad, no baja la cantidad de personas, esta gente es, es, recontrafiel, a nuestra página web, mi pasión hn punto com, y nos ha seguido, por todos lados, hoy si, miro movimiento, ya del bus, y hoy si van a salir, hoy si van a salir, hoy si van a salir, eh, los jugadores, de la selección, de Estados Unidos, van a salir, en este momento, porque ya se ha movido, el autobús, se ha movido el autobús, y hoy si, hoy si van a salir, los jugadores, de la selección, de las barras, y las estrellas, y nosotros, vamos a cumplir, lo que le hemos dicho, que le hemos dicho, que vamos a seguirlo, lo vamos a seguir, solo te pido, por favor, que compartas, esta transmisión, con toda tu gente, y la hagamos más grande, me acabo de bajar, ya del tripo, de la cámara, me vengo caminando, un poquito para acá, para que ustedes, miren todo el detalle, de, la salida, de ese autobús, donde trae, los jugadores norteamericanos, y me subo al automóvil, y lo seguimos, así de sencillo, lo seguimos, saludos, hasta Florida, a, de Almer Mejía, nació en Gancabó, me dice, catracho papá, y 701, es su número de identidad, abrazo, movete de ahí, me dice, ¿para dónde querés que me mueva? ¿Qué querés que esté allá papá? Por favor, tranquilo, vienen los jugadores de Estados Unidos, la gente que sigue mi pasión, debe entender algo, yo no soy como el resto, yo soy diferente a los demás, yo no soy cajonero, aquellos terminaron de grabar ahí, se terminó todo, no, ya van a ver lo que, es mi pasión HN, en este momento, único medio, no tradicional, que anden en todos lados, así lo digo, no tradicional, que anden en todos lados, a mí no me detiene nadie, nadie, porque de eso se trata, ser parte de mi pasión HN, saludos a Pescado, Chavarría, hasta Houston, Texas, saludos desde Seattle, a Axel, Gabriel Oseguera, y sigue saliendo la avanzada, que va a pie, y el bus ya está en posición de salida, ya está en posición de salida, el autobús, que va a trasladar, a la selección de Estados Unidos, hacia su hotel, de concentración, Estados Unidos, rival de Honduras, rival de Honduras, mañana a las 8.30 de la noche, ya está en tierra catracha, y hoy sí, abren el portón, llegaron nuestros, rivales, llegaron, los que no queremos, que vengan a hacer nada, los que no queremos, que ganen, llegaron, los norteamericanos, que de verdad, les deseamos el mal en la cancha, que no les salga nada, por favor, mañana, gringos, que jueguen fatal, que no tengan, una linda noche, que sea la peor noche, de su vida, en un terreno de juego, solo hablo del fútbol, claro, que se vayan de San Pedro Sula, con la cara, cabizbajos, que se vayan de San Pedro Sula, perdiendo, que se den cuenta, que aquí está la garra catracha, compartan la transmisión, mis hermanos, que vamos, a seguir el bus, compartan la transmisión, porque nosotros, vamos con ellos, viene Pulis, y todas las figuras, norteamericanas, y nosotros, en mi pasión HN, vamos a seguir, cada detalle, ahí van, ahí van los jugadores, norteamericanos, ahí van, en ese autobús, los jugadores, norteamericanos, y nosotros vamos aquí, detrás, del bus, para que ustedes, no se pierdan los detalles, ahí va, Estados Unidos, en ese autobús, compartan la transmisión, para que no se pierda nada, totalmente en vivo, mi pasión HN, señores, la llegada, de Estados Unidos, a nuestra tierra, y nosotros aquí, les llevamos, todos los detalles, de, esta, esta trayectoria, que tiene, la selección, norteamericana, hacia el hotel, que, será la concentración, ahí va, el autobús, de la selección, norteamericana, ahí va, ahí va, ahí va, y nosotros vamos, ahí va este dato, siempre, miren, allá vienen, los, norteamericanos, que no tengan una, buena estadía, pero hablando de fútbol, que sea una mala estadía, que no, que se olviden, que vienen a ganar aquí, aquí no van a ganar, aquí no van a ganar, gringos, aquí mandamos los catrachos, y vamos a ganar, estoy seguro de eso, aquí vamos a ganar nosotros, sigan, compartiendo la transmisión, vamos a la par, del autobús, ahí va el autobús, que lleva a Pulichis, y a todas esas figuras, norteamericanas, que dicen que vienen a ganar, a nuestra casa, pero les recuerdo, a los norteamericanos, que somos, 19 mil catrachos, que vamos a estar, en el estadio olímpico, que somos, 19 mil hondureños, los que vamos a estar, al frente ahí, de ustedes, apoyando a la bicolor, ustedes que van, que van, que van al estadio, no hagan insultos, no hagan ningún acto, de insultos, ni nada, solo apoyemos a la bicolor, que tenemos que ganar, tenemos que ganar, a los norteamericanos, está saliendo, la avanzada, de mi pasión, HN, y también, la avanzada, de Estados Unidos, selección norteamericana, que ya está, en San Pedro Sula, y que nosotros, llevamos una transmisión, de más de 40 minutos, con ustedes, aquí, llevando todos los detalles, porque, somos, mi pasión, HN, y vamos a llevar, toda la trayectoria, de estos, norteamericanos, que, ya están, en tierra catracha, pero yo estoy seguro, que no se van a olvidar, de lo que es, Honduras, porque no se van a olvidar, porque no la van a pasar bien, no la van a pasar bien, no la van a pasar bien, estoy seguro, que no la van a pasar bien, allá vienen, los norteamericanos, allá vienen, y nosotros, estamos aquí, en vivo, en vivo, que calor más tremenda, que calor más tremenda, la que hace, en San Pedro Sula, pero nosotros, aquí estamos, para llevar, todos los detalles, de la avanzada, de la selección, norteamericana, que va a romper, no sabemos, que hoteles, pero aquí lo vamos a seguir, al hotel intercontinental, para allá vamos, allá vamos, al hotel intercontinental, donde, la selección, norteamericana, se va a hospedar, se van a hospedar, ya los, los seleccionados, estadounidenses, está haciendo, una calor impresionante, aquí en San Pedro Sula, la verdad, que no la van a pasar, nada bien, nada bien, la van a pasar, los norteamericanos, porque, nosotros, sabemos, que aquí se van a ahogar, se van a ahogar, aquí hay que, esta es nuestra casa, aquí es Honduras, es nuestra tierra, y aquí mandamos nosotros, aquí mandamos nosotros, vamos con todo, vamos a hacer este partido, ahí vienen ya, ahí vienen, sigan compartiendo la transmisión, sigan haciendo gigante, esta transmisión, que nosotros vamos, ahí, con la avanzada, estadounidense, ahí va, el autobús, de la selección, de Estados Unidos, nosotros ahí vamos, está bien, nosotros ahí vamos, para, llevar todos los detalles, de mi pasión HN, vamos ahí en vivo, vamos en vivo, aquí en San Pedro Sula, porque nos movimos, de Teguciapa, a la casa, y a, como siempre, haciendo cosas diferentes, yo les digo, yo no soy de esos, que solo me conecto, 10 minutos, que no conoce, mi pasión HN, va a ver, que nosotros no somos, de 10 minutos, nosotros no somos, de 10 minutos, somos de más, y, mejor, no se pierde, nada detalle, de mi pasión, entonces, de mi pasión, porque aquí vamos, sigan comentando, sigan comentando, y sigan poniéndole, esta cobertura, que estamos aquí, en, estamos en vivo, aquí en mi pasión HN, la bicolor, la casa de la bicolor, aquí totalmente, hoy vamos, detrás de la selección, de Estados Unidos, que no tiene, cuatro horas importantes, no tiene a Gio Reyna, no tiene a Stephen, el portero del Manchester City, no tiene a Mackenzie, y la Juventus, y no tiene, a Barcelona, pero ya está aquí, Estados Unidos, está aquí, van a sufrir, los gringos, con esto, aquí no la van a pasar, bien, no la van a pasar, nada bien, los norteamericanos, de la selección, y vamos a acompañar, esta selección, hasta que, llegue al hotel, para que ustedes, no se pierdan los detalles, o les pido, sigan, compartiendo la transmisión, como dice Reyniel Colindri, la H no es muda, y no está sola, la H no es muda, la H no es muda, claro que no es muda la H, y estamos aquí, en vivo, en vivo, de mi pasión HN, siguiendo, sí, tranquilo, mi hermano, el micrófono, el viento, papi, tranquilo, aquí la gente, accidente, sí, por eso, estamos encerrados, ya, para que ustedes, miren todos los detalles, de esta transmisión, transmisión, que solo la pueden ver, en mi pasión HN, compartan, con sus amigos, con su familia, en todas las partes, de, el territorio, hondureño, internacional, a la gente, que está en Estados Unidos, abrazo, 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 saludo hasta Houston, Carlos Zambrano, no creo que sufran más, que a la hora del partido, me dice Carlos, Rey Niel, la H, la H somos todos los hondureños, claro que sí, Rey Niel, gracias, Arguetas Auro Repay, en Houston, Texas, con el mejor servicio, de venta de vehículos, reparación, en mecánica, enderezado y pintado, además servicio de grúa, renta de vehículos, y todo, en Arguetas Auro Repay, en Houston, Texas, vamos en vivo, vamos en vivo, aquí, saludos a Gio Márquez, hasta Texas, porque en Texas, Gio, te puedo decir, en Texas, está en Tujito Catracha, la costa, y te invito a que vayas a comer, comida catracha, vamos atrás, del autobús, de la selección, de Estados Unidos, una selección, que, queremos que no venga, a ganar, que no queremos, que venga a ganar, que sea la peor noche, de su historia, que Pulisic, no se encuentre, con su fútbol, que los gringos, suden, que haga el peor calor, de todos, en el San Pedro Sula, para que, sufran, y que nuestros jugadores, anden inspirados, y logren hacer, todo en la cancha, para ganar, eso queremos, eso queremos mañana, desde el estadio olímpico, donde mi pasión va a estar, y donde va a estar, la poderosa radioamérica también, ahí vamos a estar, porque Gerardo Bustillo, es de mi pasión, es de la poderosa, la poderosa radioamérica, y en las dos, marco diferencia, mi pasión, con el mejor medio digital, de Honduras, y radioamérica, con la mejor, cadena radial, del país, porque yo estoy, en la mejor, en lo mejor, así como, la H es la mejor, de CONCACAF, aunque suframos, aunque no la pasemos bien, somos los mejores, papá, somos los mejores, y nosotros, vamos a ganar mañana, la vamos a ganar, papá, vamos a ganar, a cuánto estará, la temperatura, me preguntan aquí, más o menos, está a 32 grados, 32 grados centígrados, está la temperatura, mi hermano, aquí, en San Pedro Sula, 32 grados centígrados, y, y mañana, va a ser igual, 32 grados centígrados, es la temperatura, es la temperatura, que va a estar mañana, también, muy similar, 32 grados centígrados, sigan compartiendo, la transmisión, sigan haciendo grandes, de la transmisión, viva Honduras, es, el sí, abrazo, el sí, que viva nuestra patria, papá, nuestra patria, catracha, es la más linda, que puede existir, viva Honduras, carajo, y mañana tenemos que ganar, como sea, miren, no es por presumir, pero aquí salvamos nosotros, así de lo digo, ustedes me estaban en un movete, aquí me estoy moviendo, papá, moviéndome, pero al son de la noticia, al son de la noticia, valoren a mi pasión HN, ya no sigan otros medios tradicionales, sigan, a los que sí andamos acá, apasionados por el fútbol, por la bicolor, por nuestra liga, somos nosotros, aquí en este recorrido, detrás de la selección de Estados Unidos, que, se está moviendo con, una avanzada policial, que lo va reguardando, y nosotros, no queremos que pase nada, porque, somos catrachos, José Urbina, estos gringos, no se queman amigo, ese es un error, bueno, si tú dices, yo solo te puedo decir algo, hablado con jugadores que nacieron en Tegucigalpa, y me dicen que venir aquí no es fácil, no es fácil, y que nacieron en Tegucigalpa, siempre va a haber, no es determinante, pero siempre va a ser un factor, del fútbol, cuando, se juega en un clima, que no es el tuyo, eso sí, tenlo claro, porque, ahí no sé, saludos a Leonel, el mismo de siempre lo van a dar, yo te voy a ir a escuchar el partido por Radio América, La Poderosa, desde las 5 de la tarde, con una transmisión espectacular en Radio América, donde vamos a estar ahí, también siendo parte, de ese prestigioso, staff, de periodistas, comentaristas, narradores, sé parte de ella mejor, de la poderosa Radio América, mañana, desde las 5, y mi pasión, durante todo el día, de este martes, como del miércoles, del jueves, porque ustedes saben, que yo no me detengo nunca, mi hermano, ustedes saben, estos norteamericanos, son todoterrenos, amigos, yo estuve en San Pedro, presenciando partidos al mediodía, y ganábamos 3 a 6, y terminamos siendo goleados, bueno, no tengas ese pesimismo, hermano, no lo tengas, no lo tengas, ya hablaste, me dices, este, estevekush, será, danés o ruso, estevekush, saludos, saludos, saludos a todas las personas, que están conectadas, en todas las partes, del territorio, nureño, en Estados Unidos, y en España, y en todas las partes, del mundo, que nos miran, somos mi pasión, achetnia, y vamos, con la avanzada, de la selección, de Estados Unidos, que, va rumbo, al hotel intercontinental, de San Pedro Sula, y donde nosotros, aquí estamos presentes, llevando una cobertura, espectacular, Gerardo, va a andar en todos lados, me dice, que eso se trata, mi hermano, entonces, si no hago eso, sería un periodismo cajonero, como el de los demás, nosotros estamos en todos lados, me dice Rudy, traenos almuerzos, Cacabrera, negro, sí, hombre, me envía Rudy, con gusto, mi hermano, termina esta transmisión, paso con manos de comida, y te la llevo, papi, tranquilo, el gran Rudy Urbina, Rudy, mañana, desde las cinco, La Poderosa, estará, con la mejor narración, de don Henry Marvin Cabrera, y la gente de mi pasión, va a estar conectada, también papi, porque usted sabe, que mi pasión, es una sola, y La Poderosa, es una, y la mayor, radio de Honduras, la número uno del país, no hay quien, ayer Rudy, me compartió un dato, que la verdad, me sorprendió un poquito, 266 mil reproducciones, del partido Honduras, El Salvador, en el Cucatlan, escúcheme, 266 mil, que barbaridad, poquito, nada más, turismo gratis, con mi pasión, dice, bueno, si viví, si viví en otra parte, mi hermano, que no es San Pedro Sula, si está en Estados Unidos, aquí está, esto es San Pedro Sula, ¿sabes qué? En este momento, vamos a pasar, por la casa de la H, gringo, oh, que vas al frente, en ese bus, voltea a ver a tu izquierda, papá, que ahí vas a perder mañana, ahí vas a perder mañana, voltea a ver a tu izquierda, del bus, aquí es la casa de la H, aquí vas a perder, mañana, gringo, Pulici, aquí no vas a hacer, ninguna gambeta, papá, aquí te va a partir, David Flores, Brian Acosta, o Kervin Arriaga, aquí, en la casa de la H, ahí, ahí no vas a ganar, papá, no vas a ganar, qué bien que la avanzada, los trajo por aquí, aquí no vas a ganar, aquí es nuestra casa, gringuito, aquí es norteamericano, nuestra casa, y aquí vamos a ganar mañana, sí o sí, aquí es nuestra casa, y aquí vamos a ganar, el olímpico, mañana lo ganamos, porque lo ganamos, mañana lo ganamos, porque lo ganamos, papá, mañana lo ganamos, Roberto Murillo, estás loco, 266.000 reproducciones, ahora te voy a decir, no voy a mencionar ese nombre, pero estás loco, papi, Radioamérica es la poderosa, porque siempre, 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 siempre está sobre la jugada, por eso es la poderosa Radioamérica, y mi pasión es la mamá, la crema innata de las páginas web de Honduras, es, es la mejor página web de Honduras, mi pasión HN, mi pasión HN, no hay duda de eso, papá, mañana ganan Estados Unidos, dice aquí el amigo Marita, bueno, si para ganan Estados Unidos, vas con ellos, está bien, te lo respetamos, pero aquí, en la casa de la H, miren, esta es la hermosa ciudad de San Pedro Sula, la ciudad de los Orzales, la casa de Don La Bicolor, la casa de la H, nosotros vamos detrás, detrás de, el autobús, de la selección de Estados Unidos, aquí vamos en vivo, en vivo, en una transmisión que lleva, una hora once minutos, una hora once minutos, solo para que miremos cómo dictamos la pauta, papá, una hora once minutos, compartan la transmisión, sigan compartiéndola, sigan compartiéndola, una hora once minutos, gracias a Almacenes del Titán, estilo Tolcánce, todo en ropa de damas, caballeros, bebés, niños, hogar, todo en Almacenes del Titán, estilo Tolcánce, también gracias, a Wi-Fi Now, con el nuevo internet residencial y corporativo, Wi-Fi Now, y gracias también, a, Seca Medic HN, R Deportista, pues Seca Medic HN, tiene las mejores vendas, para deportistas, vendas de calidad, en Seca Medic HN, también gracias, gracias a, el perro Juco, con las mujeres hamburguesas, y hot dog de la capital, en el distrito hotelero, el perro Juco, asimismo, gracias también, a Inversiones y Distribuciones Maga, Inversiones y Distribuciones Maga, tiene el mejor alcohol clínico, en esta era, del COVID-19, Inversiones y Distribuciones Maga, y también, a, gracias a, Paradise Beach Hotel, Paradise Beach Hotel, en Roatán, que tiene habitaciones, desde 73 dólares, para la semana morazániga, Paradise Beach Hotel, gracias, a Carlos Argueta, de Arguetas Auro Repay, patrocinador oro, en mi pasión HN, Carlos Argueta, con Arguetas Auro Repay, en Houston, Texas, también, gracias a, Antojito Catracho de la Costa, en Texas, en Houston, con la mejor comida catracha, el pollo chuco, que lo voy a dar a Rudy, en este momento, en, 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 Antojito Catracho de la Costa, en Houston, Texas, y gracias a Onilda Modista, Onilda Modista, gracias, a mí cuando me preguntan, si saben de noticias deportivas, simple y sencillo, les digo a mis amigos, entren a mi pasión HN, con mi pasión HN, en Facebook y en YouTube, es lo mejor, papá, gracias al amigo Eduardo, Will, Rodríguez, ganamos 3 a 0, dice Will, ya estamos por llegar al, al, al Hotel Intercontinental, vamos a llegar al, al Boulevard Sin Invalación, en San Pedro Suda, no soy de San Pedro, pero conozco, Boulevard del Sur es, al Boulevard del Sur, vamos a llegar al Boulevard del Sur, es que no soy de aquí, mi hermano, no soy de aquí, pero bueno, aquí vamos, cerca ya, con esta transmisión, que lleva más, más de una, una hora, 13 minutos lleva, gana Estados Unidos, las cosas como son, me dice Will, bueno, si para un gana Estados Unidos, pues, así va a ser, tranquilo Will, se siguen, siguen yendo las, los comentarios, gracias, gracias a todos, a todos los que se siguen conectando, en mi pasión HN, gracias de verdad, por ser parte de esta historia, estuvimos en la Copa Oro, estuvimos en Houston, estuvimos en Phoenix, estuvimos en San Salvador, en el inicio de la eliminatoria, para Honduras, no fuimos a Toronto, porque no lo permitió, el gobierno de Canadá, ahora estamos en San Pedro, vamos a ir a San Pedro, de nuevo, si Dios lo permite, me van a ver en otro lado, que no quiero decir, porque hasta que se cumplen, se cumplen las cosas, y no puedo decir, puedo estar ahí, porque yo no vendo humo, como otros, ese es el tema, que yo no vendo humo, como otros, lo que si les puedo decir, es que hoy voy aquí, detrás de la selección, de, Estados Unidos, detrás de Estados Unidos, llegando al Boulevard del Sur, en San Pedro Sula, sudados papá, porque el calor está barbo, 32 grados centígrados, en la ciudad de Las Rosales, y detrás de Estados Unidos, cada vez más, se unen patrón a tu canal, mi hermano, va a ser de los mejores, de aquí en un tiempo, gracias Eduardo, ojalá, el control de todo, aquí vamos en vivo, por el Boulevard del Sur, aquí vamos en vivo, a pura pasión, del fútbol, saludos, saludos, a la gente que sigue conectando, ya vamos a llegar, al destino, donde la selección, de Estados Unidos, se va a hospedar, y les invito, todo el recorrido, desde el aeropuerto, Ramón Villar Morales, por todo, este recorrido, aquí mi pasión, en general, y ahí va, la selección norteamericana, ahí va, ahí va la selección norteamericana, y nosotros aquí vamos, detrás del bus, de la selección de Estados Unidos, rival de Honduras, que le deseamos el mal, pero yo se lo deseamos políticamente, que no ganen mañana, que vengan con las patas cruzadas, como decimos los gatrachos, que no vengan bien, que no vengan bien, que no vengan bien los gringos, que no vengan bien, que mañana nos ganen, el día del pasado, porque nosotros nos anticipamos, que no vengan bien, y ahí van, ahí van los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses, ahí van, nos agarró un tráfico, aquí vamos, aquí vamos nosotros detrás de, la selección de Estados Unidos, aquí vamos detrás de la selección de Estados Unidos, y en vivo, en vivo, gracias a la policía, como nos han colaborado, la policía, nos han colaborado, la policía, la verdad, es increíble, y nosotros aquí vamos, aquí vamos, llegando, llegando al hotel, donde la selección de Honduras, de Estados Unidos, se va a hospedar, aquí en San Pedro Sula, hemos llegado, hemos llegado, y yo, para, llegar allá, donde está la selección, de Estados Unidos, en el hotel intercontinental, en esta cobertura, en esta cobertura, que la hacemos, con mucho gusto, en mi pasión HN, porque somos, diferentes, mi hermano, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, la selección de Estados Unidos, llegando, a los hoteles de concentración, y nosotros, aquí estamos en vivo, en vivo, todo el recorrido, todo el recorrido, lo hicimos, y estamos en vivo, en mi pasión HN, totalmente en vivo, en vivo, estamos en vivo, llegando, llegando aquí, se baja, se baja, la selección de Estados Unidos, se baja, la selección de Estados Unidos, en este momento, y nosotros en vivo, aquí en mi pasión HN, con esta transmisión, espectable, con esta transmisión, de calidad, ha llegado, a Estados Unidos, al hotel, de concentración, en la ciudad, de San Francisco, y nosotros, en vivo, estos son los rivales, de nuestra selección, son los rivales, de nuestra selección, este miércoles, a las 8.30 de la noche, ahí vienen, todas las figuras, norteamericanas, vienen todas las figuras, norteamericanas, pasen hermano, pasen, son todas las figuras, norteamericanas, que ya están aquí, y ustedes tienen, este contacto en vivo, desde que salimos, del aeropuerto, estamos, haciendo esta transmisión, en vivo, en vivo, en vivo, en mi pasión, HN, con la llegada, de la selección, de Estados Unidos, al hotel, de concentración, aquí en el hotel, intercontinental, en San Pedro Sula, mañana a las 8.30, de la noche, arranca el partido, mañana, a las 8.30, de la noche, Honduras, jugará contra ellos, y, mañana, a las 8.30, de la noche, será el partido, entre Honduras, y la selección, norteamericana, ya están aquí, los rivales, de la bicolor, vienen de empatar, dos partidos, dos empates, no han jugado bien, y nosotros, podemos hacer, algo bueno, mañana, podemos ganarle, están bajando, en este momento, la selección, de las barras, y las estrellas, está bajando, como les digo, ojalá, que no tengan, un buen día, que no tengan, una buena noche, mañana, y que no ganen, que no vengan, a San Pedro Sula, y que ganemos nosotros, ojalá, que lo ganemos nosotros, tenemos argumentos, para ganarlo, tenemos argumentos, para hacer un buen partido, y yo sé, que podemos ganarlo, gracias, de verdad, a, la gente, que sigue conectándose, de mi pasión HN, somos mi pasión HN, y estamos en vivo, llega a Estados Unidos, con figuras, entran al hotel, entran al hotel, de concentración, y ya, están listos, para hacer un entrenamiento, en horas de la tarde, en el estadio olímpico, para poder, querer ganarlo, mañana, que no van a poder, estoy seguro, tenemos un buen plantel, de jugadores, y podemos ganarlo, y, ya ha entrado, la mayor parte, de los jugadores, y, Honduras, Estados Unidos, Estados Unidos, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, y, mañana, nos enfrentamos, a los norteamericanos, mañana vamos contra los norteamericanos, y mañana, tenemos que ganarles, a los norteamericanos, como sea, tenemos que ganarles, como sea, tenemos que ganarles, de verdad, bueno, han entrado, han entrado, y aquí estoy yo, Gerardo Bustillo, con el bus de fondo, gracias gente, gracias por ser parte, de, mi pasión HN, por haber compartido, esta, transmisión, de más de una hora, y por estar con nosotros, gracias de verdad, gracias, Armacén del Titán, WayFindow, Seca Medic, HN, el Perro Juco, gracias, Inversiones, Distribuciones Maga, al, al Paradise Beach Hotel, de Rotan, gracias, a Carlos Argueta, de Argueta, Sauro Repay, gracias, gracias por tenerme aquí, Carlito Argueta, de Argueta, Sauro Repay, gracias a Unida Modista, y muchas gracias, Antovito Catracho de la Costa, gracias de verdad, más tarde nos conectamos, conferencias de prensa, entrenamiento de la Selección de Honduras, y mucho, mucho más, más tarde, feliz tarde, y espero que hayan disfrutado, esta hora y media de transmisión, nos vemos.